Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la serotonina, o sea, la deficiencia de serotonina que conlleva a depresión, irritabilidad y obsesiones, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, próximo a editarse. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiakirpal.com y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 288-2130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía, enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Kirpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia o Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Hablando sobre la deficiencia de serotonina o neurotransmisor. Esto causa tristeza, obsesiones y problemas del sueño. Aquellas personas que padecen este trastorno que provoca déficit en los estados de ánimo, La acumulación de serotonina en el cerebro mejora la compulsión de carbono por la ingesta de alimentos altos en aminoácidos. El estrés crónico puede, o digamos, también disminuye los niveles de la serotonina, puesto que tu cerebro puede utilizar más cantidad para mantenerse tranquilo y centrado en los momentos del estrés. La serotonina es estimulada por la luz solar, de manera que la falta de sol puede afectarle, sintiéndose deprimido, sobre todo en el invierno. Así, una diferencia de la serotonina puede producir un trastorno efectivo estacional. Hay unos signos y síntomas que debe de tener en cuenta que puede presentar ansiedad, baja autoestima, depresión, dolor muscular, insomnio, irritabilidad, negatividad, obsesión, pánico, problemas de sueño, síndromes menstruales y tristeza. Para los queridos colegas que me están escuchando en diferentes partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados para la deficiencia de serotonina son AMANS, este producto es muy importante porque controla todo el odio y la rabia y la prepotencia de las personas, son lo AMANS. Hay unos medicamentos complementarios que puedan necesitar alguno de su paciente porque no todos tienen los mismos síntomas, cada uno es independiente en sus síntomas. El AMANS en tintura madre quita la rabia y la prepotencia de las personas, la violencia. Eso los pueden pedir en la farmacia homeopástica quirpal de Cali o Guayaquil. La fórmula depresión K, la fórmula irritabilidad K, la fórmula obsesión, la fórmula tristeza, la fórmula baja autoestima, la fórmula estrés, los 21 antiniasmáticos que tratan todas las enfermedades crónicas que ven arrastrando desde la infancia y uno de los más grandes nutrientes del mundo, el Stemmehans, liberador de células madre adultas. Este corrige grandes problemas del organismo cuando hay deficiencia y destrucción de células. Este producto hace que el vivere millones de células madre adultas, su propia médula ósea para corregir los problemas que viene arrastrando. Usted puede adquirirlas en la farmacia homeopástica quirpal de Cali o Guayaquil. Y si usted desea afiliarse con mucho gusto, comuníquese con nosotros. La afiliación es totalmente gratis. En la afiliación le damos un código y con ese código puede adquirir estas células madre en muchísimos países, comuníquese con nosotros para tener el gusto de afiliarlo y de atenderlo. Hay unas causas de la serotonina, especialmente cuando hay deficiencia, que puede haber un estrés crónico. Puede ser también edulcorantes artificiales, por trastornos afectivos, por productos ecológicos, por trastornos del humor, por la agresión, por trastornos en la alimentación, por la obesidad, por la sinasis del cerebro y por la falta de apetito. Hay unas pruebas y exámenes. Primero que todo, el examen físico por su médico. Él posiblemente le envíe un conteo sanguíneo, una tomografía computarizada, un examen toxicológico, examen de niveles de electrolitos, podría mandarle un electrocardiograma, puede hacerle una función, digamos una prueba de función tiroidea, puede hacer hemoscultivos y pruebas de función renal y hepática, entre otros. Pero si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali o Guayaquil. Y para los queridos pacientes que se encuentran en otras ciudades, en otros países, por favor comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico, hcoral.com A mí me informa primero que todo de qué ciudad y de qué país se está comunicando con nosotros para poder contestarle. Me informa qué tipo de enfermedad vio de las que hablamos en YouTube y me apunta todos sus síntomas, o sea, todo lo que usted siente. Me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista muy importante para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, el organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el badebecu de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de híbrido diagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud, el de cómo exacerbar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas, y mi yo médico, mi yo diabético, que está próximo a salir en Amazon. Estando en el internet, usted pone Amazon.com, luego pone libros en español, y después pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal en español y más de 50 idiomas para que lo lean en muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo, porque los niños nos salvarán la vida en el futuro en contra del recalentamiento del planeta, los incendios y las hambrunas. Saque copia de la revista, regálesela a quien usted guste. Ante todo, envíe este proyecto a todos sus correos por todas partes. Y hágales saber a todos sus familiares, a todos sus amistades, a todos los presidentes del mundo, a los ministros de educación, de agricultura, a las personas que están luchando en contra del recalentamiento del planeta, a todas las religiones, a todas las logias. Ellos tienen la capacidad, el conocimiento y la inteligencia para llevar a cabo este proyecto. Háganle saber a todos los indígenas, campesinos, agricultores y a todos los agrónomos. Los agrónomos tendrán miles y miles de millones de empleos, tendrán trabajo por todo el mundo, enseñando el cultivo de árboles brutales en todas las escuelas, colegios, universidades y todos los rincones del planeta. Por favor, hágalo por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñarle a todos los niños del mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias.